La ciudad está surcada por el río Esprea. Su centro histórico, llamado Mitte, tiene su vía principal en la famosa Unter den Linden, que atraviesa, cambiando de nombre, el Parque de Tiergarten. El Tiergarten, principal parque urbano de la ciudad, está atravesado por una amplia calle, dominada por la Columna de la Victoria. El monumento del siglo XIX tiene 67 metros de altura, y celebra el nacimiento del Imperio Alemán en la segunda mitad del siglo XIX. La imponente Puerta de Brandenburgo, donde termina la avenida Unter den Linden, es el monumento más célebre de la ciudad. Cerca de aquí se encuentra el Reichstag, la sede del Parlamento Alemán. La que fue cronológicamente la última en alcanzar el estatus de capital europea, a fines del siglo XIX se había convertido en el mayor centro industrial del continente, y en una de las metrópolis más dinámicas y fascinantes del mundo. Nacida en la Edad Media, de la unión de dos pequeños centros, Kuln y Berlín, situados ambos a orillas del Esprea, estaba protegido por la poderosa fortaleza de Spandau. En los años 20 y 30 del siglo XX, la avenida Unter den Linden y la Puerta de Brandenburgo, eran un hervidero de gente y tráfico. Luego, durante 30 años, la ciudad fue dividida en dos por el muro, que separaba la puerta del resto de la ciudad. El 9 de noviembre de 1989 se abrió el muro, y los berlineses lo celebraron bajo la histórica columnata. Símbolo de Berlín y de la unidad alemana, la neoclásica Puerta de Brandenburgo, de 20 metros de altura y 65 de longitud, se encuentra donde empieza la avenida Unter den Linden. Inspirada en los antiguos monumentos griegos, está formada por seis majestuosas columnas, que sostienen un arquitrabe sobre el cual se encuentra la Cuádriga de la Victoria. Al igual que el Arco de Triunfo de París, el monumento ha sido testigo de todos los grandes eventos históricos de la ciudad, como la conquista de Napoleón, la victoria de Hitler en 1933, y la caída del muro en 1989. Hoy, la Puerta de Brandenburgo, nuevamente comunicada con los principales ejes comerciales de la ciudad, ha vuelto a conquistar su papel central, así como la animación de antes. Delante de la Puerta de Brandenburgo, la París Airplatz, completamente reconstruida y renovada en los últimos años, se ha vuelto a convertir en el Gran Salón de Berlín. El legendario hotel Atlon, que hospedó a reyes, jefes de estado, artistas y científicos, ha vuelto a su antiguo esplendor. En los refinados salones y en las clásicas suites del hotel, se han hospedado, entre otros, Roosevelt, Bush, Gorbachev, Einstein, Marlène Dietrich y Charlie Chaplin.